Dios mío, ¿cómo está de moda el pistacho? ¿Sabías que la mayor concentración de viña de toda Europa que estaba en España la han arrancado toda, era donde se hacía el vino solaz, la han arrancado toda para que una empresa portuguesa plante pistachos? Y es que el pistacho, vamos, es el alimento no del futuro, sino del presente total. Todo el mundo le gustan los pistachos. Él nos presenta un bizcocho de pistacho al estilo de la tarta de Santiago. Lo que pasa es que lo muele todo hasta hacer un puré. Y después va poniendo las pececitas del chocolate blanco con colorante. Es solamente esto. Yo he jugado a los dardos y esta tiene mejor pinta que muchas dianas en las que he jugado. Esta parte en la que meten los circulitos es lo más difícil, porque a quien no se les rompa, vamos, me parece súper, súper imposible. A mí seguro que se me rompería, más con las manos así calientes que tengo. Pero vamos, tiene una pinta, como siempre, excepcional. Que tengas un día súper fenomenal. Gracias. Gracias.